Son muchas las quejas que los vecinos y vecinas de la zona de Residencial Madrid, ubicada en Arroyo de la Miel, han transmitido al Ayuntamiento por la continua presencia de animales callejeros en las zonas verdes, lo que aseguran que ha producido una importante colonia de parásitos. Por ello, la Delegación de Sanidad ha tomado ya cartas en el asunto. Este miércoles 26 de julio ha sido la fecha escogida por el Área de Sanidad del Ayuntamiento de Benalmádena para proceder a fumigar los jardines y zonas verdes de Residencial Madrid. Será a partir de las 7 de la mañana cuando los operarios comiencen con las labores de fumigación para eliminar los parásitos provocados por la presencia de animales callejeros en este enclave de Arroyo de la Miel. El tratamiento insecticida se va a realizar en las zonas más cercanas a los edificios, que son las que comúnmente utilizan los gatos para cobijarse. La Delegación de Sanidad ha realizado una serie de recomendaciones para prevenir los riesgos de intoxicación, como son tener completamente cerradas las ventanas y terrazas antes de que den comienzo los trabajos en la zona. Además, se avisa a los residentes que no deberán hacer uso de las zonas de lavadero, donde las celosías pueden dejar entrar los efluvios de los productos de tratamiento de plagas, así como evitar permanecer o jugar en las zonas exteriores tratadas a lo largo del día. Por otro lado, no estará permitido permanecer cerca de los operarios que realizan tal actuación, ya que el producto es irritante y puede provocar molestias respiratorias que pueden conllevar un serio problema de salud. Los expertos que se encargarán de realizar la fumigación han indicado que será necesario guardar un plazo mínimo de seguridad de 12 horas, por lo que no se podrá acceder a las zonas tratadas durante este tiempo.